Tanto tiempo disfrutando de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si dejaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte, conversar. Tanta vida yo te vi, que por fuerza tienes ya sabor a mí. Y no pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.